Para ser el monarca, hay que traer de vuelta al rey. Zeya regresó a Six Karma para reivindicar su corona como el mejor jugador de la historia de la TAM, impulsado por la fuerza de la marea que inundará de pasión a toda la región. Después de un año en el que alcanzaron la gran final de la apertura, la Ola Verde renovó todos sus carriles en busca del mayor tesoro de nuestra liga, la Copa. Por otro lado, hace arriba al equipo con hambre de campeón y dominar el carril superior, mientras que Matas será un renovado motor para la escuadra. Five Kid y Reble, viejos conocidos de la época de Katy Roster, se convertirán en una fuerza imparable en la botlane. No te pierdas el inicio de la apertura 2024 de la LLA por los canales oficiales a partir de este 16 de enero. ¡Nos vemos en la grieta! ¡Gracias!